Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hogwarts Legacy y en este caso vengo a arrojar algo de luz sobre la polémica de que el juego no tendrá DLCs así como a comentaros si me arrepiento de haber comprado el juego por lo que sin perder más tiempo, vamos a por ello, ¡go! Bueno gente, hoy quiero hablar sobre algún punto polémico de la reciente entrevista al director de Hogwarts Legacy este fin de semana en el IGN FanFest ya que habló sobre los planes actuales del equipo de desarrollo en cuanto a los DLCs del juego respecto a esto, he visto gente enfadarse y comentar que Hogwarts Legacy es un juego que no merece la pena por lo que también quiero dar mi opinión respecto a este tema comentaros que actualmente cuando estoy grabando esto llevo unas 55 horas jugadas en la versión de PC en Steam pero con todo lo que me queda por hacer aún, espero llegar a las 100 horas de juego en los próximos días bien, vamos por partes, comencemos con la entrevista al director de Hogwarts Legacy, Alan Tew en el pasado IGN FanFest, ¿vale? de este fin de semana pudimos ver un fragmento de la entrevista con preguntas y respuestas respecto al juego, las acciones de nuestros personajes, las salas de los menesteres, etc es curioso porque me he visto el fragmento completo de esta entrevista que subieron al canal oficial y no he encontrado ninguna mención sobre el futuro del juego o los contenidos DLC tal vez hayan decidido por motivos X omitir esta parte del vídeo o tal vez se me haya pasado por alto, que también puede ser porque he visto la entrevista un poco con las prisas y solamente una vez, pero sí que es cierto que si nos vamos directamente al sitio oficial de IGN se hace mención a esta intervención del director del juego donde explica que el equipo ha estado tan ocupado preparando el juego para su lanzamiento la semana pasada que no tienen previsto lanzar ninguna expansión aún importante y cito tal cual la respuesta de Alan hemos estado muy concentrados en dar vida a Hogwarts Legacy así que de momento no hay planes actuales para DLCs y creo que es muy importante puntualizar tanto que no tienen previsto lanzar ninguna expansión aún como que no hay planes para DLCs actualmente ya que es algo totalmente normal y también habitual que estén centrados en el lanzamiento del juego optimizar el mismo, mejorar el rendimiento así como la corrección de errores que si nos damos cuenta es todo lo que se han estado dedicando a hacer en los parches que hemos visto desde que salió el juego por el momento además es algo que también hemos vivido con otros títulos el hecho de que no tengan planes por el momento no implica directamente que jamás vayan a actualizar su contenido simplemente, pues gente, que ahora no es el momento de pensar en ello y más teniendo en cuenta que aún tenemos por delante los lanzamientos para Xbox One, Playstation 4 y Nintendo Switch pero bien, a raíz de estos comentarios pues comenzó a salir gente molesta diciendo que de ser así pues se sentían estafados que el juego no merecía la pena por el precio que tiene si no lo van a actualizar y que para nada estaban conformes con el producto ¡OJO! y eso que ni siquiera habían confirmado es seguro 100% que nunca vamos a tener ningún tipo de DLC pues bien, yo quiero dar mi opinión respecto a esto y comentar desde mi experiencia lo que me ha parecido a mi el juego hasta ahora más adelante deciros que tengo pensado subir una review completa del juego hablando y puntuando pues diferentes apartados pero por el momento con las más de 50 horas jugadas que llevo me arrepiento de mi compra hay que tener en cuenta que en mi caso estoy hablando de la edición deluxe para PC, ¿vale? que tiene un precio de 70 pavos y es la que yo compré y la que estoy jugando pues bien, aún poniéndonos en el caso de que jamás actualicen el juego ni metan DLCs, ni metan expansiones debo decir que desde el minuto 1 he estado disfrutando de Juegos Legacy como un niño chico y esto bueno, es algo que podéis ver en los directos por lo que a la pregunta de si me arrepiento de haberlo comprado la respuesta sería un rotundo no lógicamente hay muchos apartados mejorables que ya entraré más en profundidad en el próximo vídeo pero en términos generales mi experiencia ha sido muy buena desde el principio y a día de hoy pues sigo disfrutando del juego con bastantes cosas que todavía me faltan por completar y otras muchas que quiero ir experimentando y también probando muchas veces también en los directos hemos estado hablando sobre la posibilidad de incluir contenido DLC ya sea gratuito o sea de pago en un futuro contenido instanciado para varios jugadores la posibilidad de un club de duelos carreras de escoba o incluso implementar el Quidditch que por varias filtraciones sabemos que en un principio se estuvo trabajando en él yo por mi parte sin ninguna duda bueno y creo que en general todos pensamos igual cuando digo que el juego tiene mucho potencial y sería un desperdicio no incluir nuevas mecánicas nuevas misiones incluso ampliar el mapa con nuevas regiones más coleccionables y más aún viendo la cifra de jugadores el interés que ha despertado el lanzamiento del juego y la inmensa cantidad de ventas que ha conseguido pero claro para ver todo esto tendremos que ser pacientes y no creo que se mencione nada durante los próximos meses veremos cuáles son los planes del juego pues ya vista a finales de año 2023 o incluso para el aniversario tras un año de su lanzamiento pero en cualquier caso si se ponen a hacer números verán que realmente les compensa ponerse a trabajar en nuevo contenido y mantener el juego vivo en cualquier caso gente vosotros que opináis respecto a todo esto os arrepentís de vuestra compra o aún no lo comprasteis pero estáis pensando comprarlo y respecto a los DLCs en el caso de poder pedir algún tipo de contenido ya sea DLC o ya sea expansión que os gustaría que implementasen en un futuro en el juego todo esto me lo podéis dejar como siempre aquí abajo en la cajita de comentarios espero que os haya gustado el vídeo si es así no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Hogwarts Legacy también os invito a que me sigáis en Twitter arroba yuogames con tres y donde voy publicando todas las noticias y no hace falta decir que por supuesto estáis invitadísimos invitadísimas a pasaros cuando queráis por mis directos en Twitch yugo con tres y barra baja tv donde seguimos viciando al Hogwarts Legacy y podéis pasaros cuando queráis a compartir vuestros pensamientos con la gente del chat muy majatua ya dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós chau